Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear aplicaciones con contraseña en Poppad Air. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes. Y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña Privacidad, que está aquí. Entonces la pulsamos y luego pulsamos aquí a la derecha Privacidad. Y aquí aparece la opción Bloqueo de Aplicaciones. La pulsamos, pulsamos luego Entendido y aquí activamos arriba Bloqueo de Aplicaciones, pulsamos luego Ajustes. Así accedemos, bueno, aquí podemos establecer contraseña de Privacidad. Aquí tenemos un pin de seis tígitos. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, un patrón. Pulsamos entonces Utiliza otro tipo y ponemos aquí Patrón. Y ahora dibujamos nuestro patrón. Es importante recortarlo, luego lo dibujamos otra vez. Y aquí hay que establecer una pregunta de seguridad. Elegimos una pregunta de aquí. Introducimos la respuesta para poder continuar y pulsamos aquí arriba a la derecha Continuar. Bueno, y aquí más abajo podemos blocar cualquier aplicación del dispositivo. Nosotros vamos a blocar, por ejemplo, Fotografías, Navigator Chrome. ¿Qué más? Bueno, puede ser. Si salimos de aquí y queremos abrir una de las aplicaciones bloqueadas, hay que conocer el patrón. Entonces para acceder a la aplicación hay que dibujarlo. Y luego, bueno, salimos de aquí. Porque si queremos quitar el bloqueo de aplicaciones hay que volver a Privacidad, Privacidad, Bloqueo de Aplicaciones. Y para introducir aquí cualquier cambio hay que conocer el patrón. Por eso es tan importante recordarlo. Y hay que simplemente más abajo, pues, quitar el bloqueo para cada aplicación por separado. Nosotros vamos a desbloquear, desactivar todo el bloqueo. Entonces pulsamos aquí arriba. Y ahí están, las aplicaciones ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.